Por 2.700 millones de pesos fue firmado el contrato con la firma Solución Vial, que resolverá cuál será la mejor alternativa para descongestionar el viaducto García Cadena. Tenemos una problemática en la movilidad desde el sector de Provenza hasta la Puerta del Sol. ¿Qué se contrató? Se contrató la consultoría que nos va a llevar a decir cuáles son las obras necesarias para mejorar la movilidad en este importante sector de la ciudad. El secretario de Infraestructura de Bucaramanga explicó que fue la única propuesta que cumplió con los requisitos. Se exigía que los profesionales tuviesen un perfil en la parte académica y en la parte de experiencia acorde a las necesidades que se iban a plantear. En siete meses se entregarán los resultados.